Me alegra mucho tener esta oportunidad de hablar de Aguido Oliva, que es un gran teólogo del siglo XX, y este libro, Catolicismo, es también uno de los grandes libros del siglo XX, sin lugar a dudas, uno de los libros más importantes del siglo XX. En realidad, más de lo que él mismo pretendía y de lo que él mismo se imaginaba. Aguido Oliva había nacido en 1896. Había entrado en los jesuitas con 17 años, después de haber acabado el bachiller y haber empezado unos cursos de Derecho que no terminó. Se formó, porque entonces los jesuitas estaban expulsados de Francia, se formó en varias localidades de Inglaterra, y al final, los primeros años de teología en una islita, que es medio independiente, pero bajo el régimen británico que se llama Jersey, donde los jesuitas tenían un colegio, y ahí es donde él conoció a mucha gente interesante. Y diríamos que repercutiría mucho en su formación. Luego lo comentaremos un poquito más. Y después, en el año 22, 1922, el gobierno francés, no, 1926, perdón, 1926, permite a los religiosos, ya aunque nos hacieron los acuerdos con la Santa Sede, para que vuelvan los religiosos a Francia. Estaban expulsados desde 1902, también los dominicos. Entonces, él va, vuelve, va a Lyon, termina en el escolasticado que tenían los jesuitas en Lyon, en Furbier, una colina que está al lado de Lyon. Termina ahí sus estudios de teología, dos años, y siempre, digamos, con esas preocupaciones que él ya había adquirido en Jersey, con esos amigos, y luego contaré un poquito más. Y entonces, se ordena, en el 27, entre medio de esos estudios, y después, pues está un par de años por ahí, y en el 29, vuelve a Lyon, pero no a la escolasticado, sino a la ciudad, porque le nombran profesor del Instituto Católico de Lyon, que era una universidad, un par de años que el Estado no permitía llamarle universidad, pero fundada por los obispos, donde era el único jesuita. Entonces, sustituye a otro, a un amigo suyo, Valensan, que le había influido mucho, y entonces está dando clases allí. Y entonces, ya tenía unas preocupaciones, ahí empieza a estudiar a los padres de la iglesia, buscando sobre todo el aspecto de lo que es catolicismo, que va a dar lugar a este libro. Empieza a escribir algunos artículos, y entonces, un día, con Gar, que era entonces un dominico, y que era entonces un hombre joven, y un... porque ya estaba metido en la teología, haciendo muchas cosas, y quería hacer una colección, fue a verle, y le dijo, mire, estos artículos, lo que puede hacer es reunirlos, darles forma, desarrolle esto, y entonces, con eso hacemos un libro. Y así lo ponemos en la colección que Congar estaba llevando adelante, que se llamaba Unansanta, que es una colección muy importante de cristología, donde, por ejemplo, el primer libro es el del mismo, que es Cristianos desunidos, que es un libro muy importante para el ecumenismo. Entonces, efectivamente, compuso el libro y se lo mandó. Por eso, bueno, y ahí salió. Entonces, él cuando veía su libro, y cuando lo describen, ese libro que es tan bonito, tan emocionante, donde él cuenta sus memorias, Memoria con ocasión de mis escritos, donde él cuenta un poco cómo ha ido elaborando las cosas, porque también él quería explicarse en cosas donde había tenido complicaciones, quería explicar cómo habían sido las cosas. Y entonces, en ese libro, a este no le diga mucha atención, aunque es el primer libro suyo, ¿eh? Catolicismo. Y cuenta, pues bueno, este en realidad es un libro que compuse con varios artículos, le quita un poco de importancia. Sin embargo, el libro sale el año 38. Ya en la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Él había participado en la Primera Guerra Mundial siendo seminarista, y había estado, pues los cuatro años, había sido herido bastante fuerte, con secuelas que él tenía, tenía una esquirla en el oído, que le molestaba mucho y que le mareaba de vez en cuando, tenía consecuencias, y bueno, y está a la puerta de la Segunda Guerra Mundial, una época complicada. Entonces, este libro, él, decíamos, no se hace mucha idea, aunque él tiene la intención de mostrar cómo los padres tienen una idea del cristianismo, donde se ve eso, el catolicismo. Ahora explicaré un poco más. ¿Qué significa catolicismo? Esa es la idea que él busca. Y efectivamente esa idea él la consigue transmitir. Pero además, es pionero este libro en dos sentidos más. Uno, porque transmite una teología de los padres muy viva, él lo ha estudiado y entonces, o sea, con ideas que uno dice, hombre, esto son ideas muy interesantes, que yo no las conocía, que no las había leído nunca, que aquí hay algo que decir, aquí hay una teología viva. En un momento en que quizá podía parecer que la teología patística es interesante, pero ha sido ya superada, diríamos. O sea, sirve como testimonio del pasado, como escritos antiguos que te dicen, hombre, el cristianismo pensaba así, pero ya tenemos otra teología que era la escolástica. Pero claro, la escolástica no puede recoger todos los aspectos de la teología de los padres. Desarrolla unos aspectos, pero otros en cambio quedan como un poquito en silencio. Y precisamente uno de los aspectos más importantes que queda un poco en silencio es el de la eclesiología. ¿Y eso por qué? Porque la escolástica ha tratado siempre las cosas, bueno, por su propio método, de una manera ontológica. Busca la ontología de las cosas. Ante cualquier concepto cristiano, se dice, ¿esto qué es? No dice la fe, ¿la fe qué es? ¿Es un hábito? ¿Es un acto? ¿La gracia qué? ¿Es una sustancia, un accidente? No es una sustancia, es un accidente. Entonces, si un accidente, ¿qué tipo de accidente? Etcétera, ¿no? Entonces, ¿la iglesia qué es? Desde el punto de vista real. Pues de una sociedad. Entonces, ¿cuál es su sitio propio para entenderla? El derecho, la constitución de la iglesia, la jerarquía de la iglesia. También un poco lo que es el orden sacerdotal, los lados del orden sacerdotal, porque ahí se ve también un poco lo que es la iglesia. Y luego, aparte, estaban las cuestiones de tipo apologético, que eran las de quién, que Jesucristo, efectivamente, fundó la iglesia. Es decir, contestar a las objeciones que había habido durante el siglo XIX. Esto era lo que se manejaba en teología, en la teología, vamos a decir, académica, la que se enseñaba, sobre la iglesia. Un poco en la apologética, mucho en el derecho canónico, sobre la jerarquía, la constitución de la iglesia, y después, el tema del orden, ahí. Entonces, no existía un tratado de eclesiología. Entonces, resulta que en este libro, aunque no lo pretende, pero como tiene tantísimas citas, como trata tantas cosas interesantes, se ve la eclesiología de los padres. Y se ve el misterio de la iglesia. Claro, la iglesia no es solamente una sociedad de personas fundada por Jesucristo, y, efectivamente, impulsada por el Espíritu Santo, sino que cabe comprenderla también de este aspecto, con las metáforas, con sus contenidos sacramental, su sentido sacramental. Esto, diríamos, la escuela estecano lo habían manejado, pero los padres sí. Entonces, claro, un poco indirectamente, cuando pone todos estos textos en orden, emerge una persona que lee este libro, se va encontrando, que tiene muchísimas citas de los padres, tomadas del Miñe, que también tiene su importancia, porque, claro, gracias a que el Miñe se ha hecho, no sé cuántos años, quizá 50 años antes, o más, 70 años, pero que está en muchas casas, y en concreto está en Curbier, pues, claro, se pueden estudiar los padres directamente, no solo como pasaba antes, que eran los pocos libros que podías tener editados, que eran difíciles de encontrar, y después, pues, algunos florilegios de padres y cosas así, en la catena Áurea, por ejemplo, cosas muy bonitas, y también, digamos, colecciones de citas que había que se utilizaban en los manuales. Pero, claro, de repente, él puede estudiar directamente a los padres, griegos y latinos, y saca muchísimas cosas directas, que leídas dicen, hombre, qué interesante, esto no lo había visto nunca. O sea, tiene ese doble efecto. Por un lado, transmite lo que es el misterio de la Iglesia. Y, por otro lado, también transmite, tiene un papel importante este libro, en que se redescubra la fuerza de la teología patrística, la teología de los padres, en concreto, en estos aspectos sacramentales y simbólicos de lo que es la Iglesia. Además, como digo, que estaban un poco perdidos, relativamente, claro, pero en la vida académica, pues, bastante desaparecidos, porque no tenían su sitio tampoco en la enseñanza, en el ciclo de la enseñanza, pues, no tenían sitio, entonces, no se habían desarrollado. La enseñanza es muy importante para la configuración de los tratados teológicos. Entonces, este libro tiene esa importancia. Bueno, en este sentido, es muy bueno lo que cuenta Joseph Ratzinger en mi vida, cuando él, ya seminarista, lo mandan a estudiar a Múnich, había estudiado en Frisinga, y lo mandan a Múnich, lo manda el arzobispo, bueno, a la facultad. Y entonces, allí, en estas páginas que son la ordenación sacerdotal, labor pastoral, el doctorado, pues, cuenta sus descubrimientos teológicos. Y entre ellos está este libro, el catolicismo. Dice, después de que había hecho ya la tesis sobre pueblo y casa de Dios, vino en mi ayuda también otra circunstancia. En el otoño de 1949, Alfred Leple me había regalado la obra quizá más significativa de Henri de Libac, y me han dicho que era el primer libro, Catolicismo, en la magistral traducción de Hans Urs von Balthasar, en la lena alemán. Hans Urs von Balthasar había sido jesuita, había estado en Furbier, lo había conocido, y le había hecho la traducción alemana. Y lo que dice es interesantísimo. No solo me transmitió una nueva y más profunda relación con el pensamiento de los padres, sino también una nueva y más profunda mirada sobre la teología y sobre la fe en general. La fe era aquí una visión interior actualizada gracias precisamente a pensar junto con los padres. Es decir, él percibe esa sensación de que hay una teología viva. Una teología viva que le está diciendo algo, que le está transmitiendo algo que le ayuda en su fe, en su manera de comprender y en concreto la iglesia. La iglesia que, claro, lo abarca en cierta manera todo. Y ahora es oportuno volver sobre, porque casi explicando el título se explica todo. Empezando, yo siempre hago un poco esta broma cuando presento este libro, Aspectos Sociales del Dogma. Esto leído en los años 40, 50, podría entenderse por un lado aspectos socialistas, aspectos, por así decir, aspectos de la doctrina social de la iglesia, aspectos que tienen que ver, porque en ese momento hay mucha preocupación de estas cosas, además en ese momento el comunismo es ubicuo, de tal manera que todas las cuestiones sociales y todas las problemáticas que despierta el comunismo pues están muy vivos. Entonces, bueno, ¿la iglesia qué tiene que ver con esto? Ciertamente la iglesia tiene mucho que ver con la vida social, pero esto no se mueve a este nivel. Aspectos sociales del Dogma, y si se entiende esto, se entiende casi todo, y es también el efecto del libro, significa que nosotros vivimos la fe socialmente, en un misterio que es el misterio de la iglesia, cuerpo de Cristo, unidos siempre a la iglesia, nuestra oración está unida a la iglesia, nuestra eucaristía es de toda la iglesia, nuestro bautismo es incorporación a la iglesia, nuestras salvaciones en la iglesia, vivimos en una comunión de los santos, es decir, la vivencia cristiana es profundamente, diríamos con una palabra más moderna, eclesial, eclesial, y por tanto ese es el aspecto social del Dogma, y esto a él le parece interesante, es un poco la intención, vamos a decir, primera del libro, pero como digamos al final del libro va mucho más allá, la intención primera es, bueno, vamos a superar una idea del catolicismo demasiado individualista, es decir, que el catolicismo es una religión que supone la relación personal con Dios, que es verdad, y la salvación personal, bueno, es verdad, pero le falta un tema muy importante, es que se hace a través de la iglesia, ciertamente tiene un aspecto personal, porque lo vivimos personalmente, pero la salvación es en la iglesia, y el misterio de la salvación se da en la iglesia, el cuerpo de Cristo, unidos, como miembros de Cristo, o piedras vivas en esa edificación que es la iglesia alimentada y vivificada por el Espíritu Santo, ¿verdad? entonces, claro, él le parecía que esa conciencia no estaba presente, o sea, que los cristianos desconocían un poco esta dimensión, y ahí es donde viene el título, entonces, catolicismo, que añade más cosas, ¿eh? porque, ¿qué significa catolicismo? Él decía, que claro, cuando escribió este libro muchos se confundieron, porque podía parecer que esto era una presentación del catolicismo, como había otras del protestantismo, otras del budismo, ¿verdad? Y en concreto, en esos años, pues se había hecho la esencia del catolicismo, de Schmaus, en temas, digamos, de debate interconfesional, el catolicismo, ¿cómo es el catolicismo? Pero aquí no intenta describir cómo es el catolicismo, dice incluso que una vez yendo a una casa suya, a una casa de los jesuitas, pues un profesor le echó una bronca, porque dijo, pero esto es muy defectuoso, le faltan muchas cosas, el Cristo no describe lo que es el catolicismo, que claro, es que no he intentado decirlo aquí todo, aquí solo me he fijado en un aspecto, que es, ¿qué significa ser católico? Universal, y sobre todo significa que el mensaje cristiano está puesto para todos los hombres, es para la salvación de todos los hombres, todos los hombres están llamados a incorporarse a la iglesia, incorporarse a Cristo a través de la iglesia, ya con esa especie de dimensión social, que es, decimos, no es una cosa superficial, es profunda, es profunda, la dimensión más espiritual, más profunda, más, más trinitaria de la iglesia, vamos a decir, es ahí donde encuentran la comunión, entonces, además catolicismo añade, es para todos los hombres y también universal, es decir, que tiene la capacidad de acoger todo lo que bueno hay humano en todas partes, es decir, no necesita, es universal porque puede llegar a todas las personas y por eso no conviene confundir el evangelio o el mensaje cristiano con algunas realizaciones culturales, es verdad que el mensaje cristiano se ha establecido en Occidente y a lo mejor ha llegado menos a Oriente o ha llegado menos a África, pero hay que saber distinguir lo que es el mensaje cristiano de a lo mejor formas culturales que se pueden hacer de otra manera, pues es importante tener esa idea de lo esencial cristiano y al mismo tiempo precisamente porque te ha hecho para todos los hombres puede acoger todo lo que hay de bueno entre los hombres, es idea muy importante también, bueno, detrás de todo esto a él, digamos, el motor intelectual que le había llevado aquí era en esos años que he dicho que estaba en Jersey con otros compañeros también con este profesor que he dicho Valenzat que se llama Agustín que era lesuita más mayor que él pero estos habían conocido a un intelectual y filósofo francés que se llama Blondel entonces se habían leído sus cosas y se había entusiasmado y Blondel mantiene la tesis interesante que además está aquí en este libro muy importante en la historia de la apologética en la historia de la teología fundamental que es la carta sobre la apologética un poco más complicado el título carta sobre las exigencias del pensamiento contemporáneo en materia de apologética que pide el pensamiento contemporáneo con todas las dificultades que tiene sobre la apologética entonces por encima de cuestiones particulares que son interesantes de la apologética cómo podemos manifestar la verdad cristiana bueno está detrás el sustrato de fe que él dice que es muy importante poner de manifiesto que es que el cristianismo está hecho para todos los hombres por tanto hay algo en cada hombre que apela al cristianismo y un pensador cristiano tiene que saber recoger las grandes preguntas que hay en la vida humana y que se plantea a toda persona y mostrar cómo esas preguntas tienen su respuesta en la revelación entonces algo de esto bueno esto es lo que tiene digamos en su cabeza y un convencimiento que le ha llevado a Lulivar entonces él esa especie como dimensión universal se la encuentra pero eso ya no lo conozco con detalle por qué y cómo en los padres cuando él empieza a hacer algunas pequeñas indagaciones y luego va viendo que se va metiendo y hay más y hay más y hay más y es lo que acaba en este libro ¿verdad? en este libro el libro tiene tres partes en el en el documento que se les mandó estaba ¿verdad? pero quizá lo más interesante hago simplemente un resumen de la primera parte porque con eso ahí está diríamos la doctrina general y luego los otros son añadidos muy interesantes añadidos aunque él dice decíamos que el libro está hecho compuesto con artículos pero esto tiene si uno no lo sabe tiene muchísima unidad tiene muchísima unidad entonces hay cuatro capítulos de la primera parte en la edición española viene con una especie de de resumen de tesis muy interesante al final que estaba bastante bien hecho aparte que él le había añadido 55 textos de padres traducidos por él al francés en las sucesivas ediciones y que en ese momento eran bastante desconocidos todos esos textos no se manejaban por eso que el libro tiene ese efecto de revitalización de la patística entonces estos cuatro capítulos primero el primero que llama el dogma aunque no es un título muy descriptivo el carácter social del catolicismo en los artículos fundamentales del credo se fija principalmente en que el cuerpo místico la iglesia tiene una unidad natural que conecta con la unidad natural del género humano en Adán y señala como los padres se habían fijado mucho en esta unidad de naturaleza en la unidad de naturaleza Adán representa todos los hombres en él están todos hay una única naturaleza cuando la naturaleza de Adán se rompe de alguna manera se rompe la naturaleza de todos la de todos se recibe rota lo mismo que cuando Jesucristo asume la naturaleza en cierta manera le va a todo yo lo encontré en San Cirilo de Alejandría me sorprendió en su día lo había visto mucho antes al estudiar cristología me apareció eso y es que curioso esta manera de pensar esa profunda solidaridad con el primer hombre toda la naturaleza es hija de Dios en Adán toda naturaleza humana está rota y va a ser salvada al ser recompuesto y esta misma idea de que hay una ruptura por el pecado y una y una reunión con la doctrina de la salvación muestra muy bien el carácter sacramental de la iglesia y acaba porque este libro influye mucho también en el número uno de Lumen Gentium cuando se define lo que es la iglesia es dice a modo de sacramento de la unión de los hombres con Dios y de la unión de los hombres entre sí porque al romper la unidad con Dios se rompe la naturaleza humana y se rompe la unidad entre los hombres ejemplificado en la Biblia en Babel la escena de Babel entonces el efecto de la salvación es contrario y la iglesia el mismo nombre de la iglesia tiene ese significado simbólico de reunir a todas las personas congregarlas en Dios y al mismo tiempo con eso se superan las divisiones entre los hombres es la caridad es la comunión de los santos al final la unión en Cristo bueno pues esto digamos entonces la redención es restauración con ese pequeño esquema se ve como de una Biblia mucho más bonita mucho más completa también esa dimensión salvífica universal esa dimensión de la salvación supone la sanación de las heridas las personales la división de uno con Dios la división con los demás todas las rupturas incluso la división con la naturaleza porque esto tiene un efecto cósmico al final somos resucitados a través de Cristo luego viene el carácter social del catolicismo en su constitución viva que es la iglesia que esto no necesita habla de desarrollo porque la iglesia en sí misma tiene ese carácter de amor social y comunión de los santos luego como los sacramentos como también son participación en esa vida social en esa vida social que no diríamos la vida social superficial de que nos conocemos es la vida social de Cristo la comunión de los santos la comunión en los santos en los sacramentos precisamente el espíritu santo antes que nada comunión en los santos y después también subraya el carácter social de la vida eterna en el término de la resurrección final dice tema que había quedado un poco puesto en oscuro que dice bueno pues uno ya se muere tiene el juicio particular y ya está pero ya está pero la resurrección final es muy importante en el cristianismo cuando viene el señor glorioso y se juega toda la historia y se digamos y se entra en el cielo y el cielo también es comunión de los santos o sea realización plena de ese misterio que es la iglesia de unión con Dios y de unión entre los hombres bueno pues estos forman los cuatro capítulos de la primera parte luego viene una pequeña unos capítulos que son también muy bonitos que habla del cristianismo como tiene una idea propia de la historia con un comienzo con un fin con el desarrollo y que la revelación se ha dado en la historia a través del pueblo judío de una historia concreta que está narrada en la biblia que es la historia de la salvación ahí es donde se encuentra cómo ha sido la salvación y cómo es Dios también y cómo nos va a salvar todo eso se encuentra ahí es muy importante y eso también es un criterio para interpretar la escritura la historia de la salvación es el argumento de la escritura por eso el capítulo siguiente trata de la interpretación de la escritura ¿cómo hay que interpretar la escritura? pues hay que saber que el argumento de la biblia es la historia de la salvación y la importancia que tiene por ejemplo el éxodo y el génesis y todo lo que ahí se realiza que es imagen de lo que se va a realizar hay un pueblo hay una tierra santa hay un sacar de la esclavitud de Egipto hay un atravesar el mar rojo que los padres lo identifican con el bautismo hay un pasar por el desierto alimentándose del maná que es la eucaristía y encontrando el agua viva en la roca que es Cristo lo dice San Pablo también y llegando a la tierra prometida y subiendo a todas esas imágenes hablan también de lo que es la vida cristiana y después la realización del reino la ciudad santa Jerusalén el templo todo eso son realidades que están hablando del final y son revelaciones por eso hace falta una una interpretación de la Biblia basada en esto basada en esto en todo el carácter simbólico tipológico que tiene la Biblia espiritual bueno por último la de la situación presente de la persona y de la y de la sociedad en estos últimos capítulos y como el ser humano es trascente bueno esta es la descripción a grandes rasgos de el momento en el que Lulibac escribe la intención que hay de fondo la el desarrollo que tiene y luego decimos el efecto el efecto no cabe duda que ha sido así lo mismo que hemos visto en Ratzinger le pasa a mucha gente o sea digamos en este libro se han encontrado con el misterio de la iglesia descrito por los padres lo cual supone ese doble efecto una revitalización de la doctrina de la iglesia que va a dar lugar al final con todas las aportaciones de mucha más gente desde luego que con Lumen Gentium al tratado de crisiología este es un libro importante en la génesis del tratado moderno de crisiología ya había otras cosas anteriores pero este es muy importante y luego la otra cosa es decir bueno que la teología de los padres está viva que hay mucho que aprender ha habido una época escolástica que tiene sus méritos tiene sus logros pero en eso no se agota la teología hay que recuperar también la teología de los padres entonces esto se puede considerar que también es parte de ese movimiento de neopatrística que tiene lugar en la teología del siglo XX sobre todo en la teología francesa ahí ayuda mucho Danielu hemos dicho que este libro se escribe se publica en el año 38 unos años después el 42 ya en plena guerra mundial que también tiene su édito en plena guerra mundial también porque tenían conciencia de la importancia que tenía empiezan a trabajar en la colección suscretia tradición de los padres y editan la vida de Moisés de San Gregorio de Nisa la vida de Moisés que larga precisamente con un sentido simbólico todo ese todo el exo todo lo que significa salir de la esclavitud de Egipto atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida símbolo y parábola de lo que es la vida cristiana bueno pues como ven este es un libro muy situado históricamente y y de mucha importancia y por decir una pequeña cosa para el final cuando estaba en esto preparando esta misma charla la he dado alguna otra vez pues precisamente en mi casa aquí mismo uno de los sacerdotes que viven que es un que estudia una licenciatura y que este era uno de los libros que le habían recomendado comentó espontáneamente sin que supiera que yo estaba en esto que estaba leyendo este libro y que le había gustado mucho lo había aprendido muchísimo de manera que todavía hoy muchas veces es una sorpresa necesita un poquito de capacidad de lectura pero no demasiada y luego como digo en los cuatro primeros puntos y enriquece mucho enriquece mucho porque conviene que tengamos esta dimensión católica muy metida dentro cuando miramos todas las cosas humanas todas las cosas humanas las podemos incorporar podemos hacer ese discernimiento eso es muy bueno para la evangelización y luego también esa seguridad de que esto es para todos esa seguridad y esa urgencia también muy bien pues esto era más o menos yo creo que me me era sometido al tiempo que teníamos así es muchas gracias don Juan Luis ahora pues si tiene unos minutos para unos minutos para hacer preguntas el que quiera hacer la pregunta la puede enviar por el chat para tener un cierto orden y les vamos dando la palabra yo aprovecho y para hacer una pregunta don Juan Luis en uno de los artículos que nos envió como que se nota mucho en el pensamiento de Deluac una cierta relación con lo que a veces dice el Papa Francisco sobre la autorreferencialidad de la iglesia no sé si hay alguna relación o o no hay tanta relación no, sí que la habrá porque claro este libro acaba estando en la base de lo que se estudia después de tal manera que por muchos sitios llega y acaba siendo parte del lenguaje común de la iglesia es decir que aunque eso de la autorreferencialidad se puede entender en un sentido positivo o negativo en un sentido negativo que sería el puro autorreferirse a sí mismo en un sentido positivo es la apertura al mundo la apertura al mundo quiere decir que la iglesia es el camino que tiene el mundo para encontrarse con Dios ahora hay que abrírselo hay que abrírselo para que lo pueda encontrar para que en cierta manera todas las cosas humanas buenas se puedan sentir cómodas en la iglesia y eso es un reto también cuando presentamos el cristianismo que transmitimos lo esencial claro cuando estamos en nuestros ambientes y acostumbramos a transmitir en lo nuestro pues digamos eso no tiene una problemática especial la cuestión es cuando uno topa con gente que viene de más lejos o por ejemplo ahora todo lo que supone el transmitir el evangelio en Asia no es que haya cosas muy raras pero evidentemente hay que tener un poco de discernimiento sobre lo que es lo esencial y lo que es el cambio cultural muy bien muchas gracias le doy la palabra al padre Rafa Arce que quiere hacer una pregunta oye cuando usamos el cuadrino nosotros en Roma nos daban algunas recensiones de obras de Lubac o se pensaba que había algunas dificultades doctrinales en el de Lubac luego por otra parte por Pablo II lo admiraba muchísimo creo que lo hicieron un cardenal finalmente ¿dónde estaba el meollo de esas dificultades? a ver o sea la época es una época muy complicada porque él efectivamente en otros libros sin naturel fue percibido o sea era complicada por dos motivos primero pues porque en Francia con todas estas cosas que he dicho de la extrusión de los religiosos pues había un cristianismo muy herido y además la santa sede en medio de todo esto el año 26 precisamente condenó la acción francesa que era un movimiento de derechas digamos donde había mucho católico aunque no estaba estaba gobernado por un ateo que era Mogá Morás ¿no? Mogá entonces que intentaba hacerse con el poder y diríamos que era muy crítico con la república que era digamos como un poco nostálgico del pasado y ahí los católicos había muchísimo y la santa sede lo suspendió entonces eso provocó una herida enorme y una sensibilidad eso hizo que en esos años se hiciera multitud de denuncias en esos años donde estuvo precisamente como como anuncio en París el que después sería Juan XXIII que fue llevado allí fue llevado allí bueno esto que digo es un poco posterior porque esto es el 26 fue llevado allí a acabar la guerra en el 48 pero todavía estaba esto muy vivo entonces él escribió un libro Subnaturel que en realidad era una cosa muy muy profesoral muy especializada porque en los años 20 había aparecido que Santo Tomás de Aquino decía que el ser humano con su propia naturaleza desea la contemplación de la esencia divina y esto digamos los tomistas decían que no podía ser que había que tener una interpretación que no podía ser porque tiene que haber dos órdenes el orden natural y el sobrenatural y el orden natural tiene un fin natural que Aristóteles dice que la naturaleza tiene un fin y punto entonces incluso en su día Cayetano lo había interpretado así a Santo Tomás aunque Santo Tomás lo dice tres o cuatro veces y clarísimo y además tiene su sentido que ahora no nos podemos hablar en explicarlo entonces ahí estaba pasando algo entonces uno lo estudia de Libak y dice no la postura de Santo Tomás es que sí que sí que sé que aspira a la y luego él digamos le entra al tema de que le parece que no es sostenible el tema este de la naturaleza pura porque de forma y luego crea una división entre el orden natural y la naturaleza natural que es como si el orden natural pudiera funcionar absolutamente independientemente sin necesidad de Dios que era lo contrario que estaba diciendo Blondel el ser humano está hecho para Dios lo necesita eso hace falta y en cambio aquí está diciendo que son dos órdenes que tienen un fin natural bueno pues es lo que están diciendo los laicistas aquí está el fin natural si usted quiere ponerle otro así ahí a usted pero nosotros nos quedamos aquí en cambio lo de Blondel aquí no te puedes quedar porque aquí te faltan las respuestas a las principales preguntas entonces eso es lo que está en el libro que es una cosa súper erudita explica la historia del término sobrenatural explica la historia de este tema y entonces diríamos esto provocó cuando ya había sensibilidad que un cierto otomismo reaccionaría en contra pero vamos por ejemplo Gilson le apoyó totalmente a Dullivac pero en cambio molestos de tanta de tanta denuncia de muchas cosas en Roma algunos en parte Garigula Grans que claro al final es el que tiene la culpa pero claro porque era la figura más importante pero en realidad no era el más vamos a decir combativo había también jesuitas en esto y entonces dijeron esto está mal esto está mal esto está equivocado esto supone un libro donde se han necesitado 800 ejemplares y además pues erudito esto es la catástrofe aquí se cae el cristianismo entonces hicieron la nueva teología ¿a dónde va? le entraron a eso y entraron en concreto a este libro bueno no se iba ninguna condena ni nada porque las autoridades jesuitas llegaron con la santa sede al acuerdo de que lo que se iba a hacer era retirarle a Dullivac de la docencia y punto y luego en el año 50 salió la humanidad y se liberó en el 48 y donde se aludía un poco a que algunos niegan el orden sobrenatural pero Dullivac sí me dijo que eso no iba con él no que no incluso tenía referencias de que al papa le había gustado un libro suyo sobre el papa Pio XII sobre que es muy bonito meditación sobre la iglesia y bueno luego siempre tuvo apoyo de Pablo VI y tal y Juan XXIII lo llamó en el año 62 a ser miembro de la comisión preparatoria del concilio y cuando estaba ahí todavía había jesuitas que decían aquí hay que poner una condena estaba estando él delante querían que el concilio condenara lo que él decía porque él siempre era una persona súper modesta una obra asombrosa y luego cuando tú ves las memorias que él tiene que podrían ser las memorias heridas pues no siempre queda bien todo el mundo y trata siempre con mucha delicadeza todo el mundo era un hombre bueno está introducido el proceso de gratificación era un hombre bueno muchas gracias don Juan Luis una pregunta de el padre Salvador Romero no sé si puede Salvador conectar tu micrófono y hacer tu pregunta por favor claro que sí padre muchas gracias don Juan Luis muchas gracias por su exposición a mí me ha surgido mucho una una duda sobre la relación que había entre don Henry de Lubac y Pierre Teilhard de Chardin principalmente porque cuando yo hice mi tecina de teología hablé sobre la teología paulina en el pensamiento evolutivo de Teilhard de Chardin y me encontré con una historia del concilio vaticano segundo de alberigo donde se menciona que la Gaudium et Spes tiene mucha influencia Teilhardiana gracias a Henry de Lubac cuando leí memorias sobre mi pensamiento de 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 Lubac él mismo anuncia y que menciona perdón que él escribió por orden de sus superiores jesuitas en la explicación sobre el pensamiento religioso de Teilhard de Chardin y en momentos pareciera que de Lubac apoya en cierto modo las ideas de Teilhard sobre eso que tanta veracidad hay y que opina usted al respecto bueno esto está aquí aquí en este librito diálogo sobre bueno me parece que está aquí que lo he leído el otro día sobre el concilio vaticano segundo que es una entrevista aquí también le preguntan sobre Teilhard bueno Teilhard era diríamos una era una buena persona y luego él tenía pues una concepción así un poco totalitaria de la ideología la ciencia la ciencia como se veía en ese momento ¿verdad? a veces un poco utópica y diríamos hoy visto con los años un poco ingenua al mismo tiempo que también pues habría un poco de perspectivas también en ese ambiente pues son nerviosas mucha gente ¿no? quizá porque mezclaba cosas pero efectivamente de Lubac o sea Teilhard no es una persona que se pueda considerar un hereje simplemente es una persona que en algunas obras se consideró que convenía tener unas ciertas cautelas ¿no? no tiene más y no ha llegado a tener ninguna digamos condena así de ningún tipo ni nada bueno él y efectivamente Aguido Lubac que lo había conocido él como había conocido a mucha gente le pide la compañía en los años ya después cincuenta y tanto sesenta cuando ya estaba habíamos rehabilitado que asumiese la defensa del padre Teilhard porque se estaban diciendo muchas tonterías sobre Teilhard y entonces él que no era un Teilhardiano especialmente pero pues asume eso y escribe varios libros sobre Teilhard y aquí mismo dice él que no es un Teilhardiano pero él lo dice porque dice porque no se siente capaz de juzgar el alcance de las tesis de Teilhard ¿no? él lo dice por eso ahora Teilhard tenía el interés un poco vamos a decir secundario que claro él también participaba de esa especie de espíritu de que al final el cristianismo afecta a todo afecta a todo el cosmos eso es verdad ¿no? antes cuando hemos dicho que la resurrección de Cristo llegará a todos lo que pasa es que él pone una especie de plenitud punto omega que parece que no se corresponde con la con la idea que tenemos sobre el final que al final será bastante trágico ¿no? aunque indudablemente también hay una especie de crecimiento en la historia del pueblo de Dios o del reino de Dios mejor dicho invisible ¿no? de mejora de santidad hay algo de eso ¿no? y efectivamente hay algo de que todo el universo acabará introducido de alguna manera atravesado o sea metido en la resolución del cuerpo de Cristo ¿no? Cristo resucitó y eso le gusta mucho a los orientales le gusta a los padres arrasa de alguna manera todo para arriba antes hemos dicho que al tomar la naturaleza la une al Señor y además en su resurrección como que lo purifica todo bueno eso es un aspecto cósmico digamos que sigue siendo válido otras cosas han quedado obsoletas porque también claro por ejemplo el telar no sabía nada o no maneja el tema del Big Bang que es un tema muy importante el origen de todo el universo origen único de todo el universo y se manejaba simplemente sobre todo con la idea de la evolución de alguna manera proyectar la idea de la evolución a todo una mejora una mejora pero ahí quizá faltaban matices claro ese es mi punto de vista de la evolución de la evolución Gracias por ver el video.